vamos a hacer abdominales cortitos realizaremos una contracción al medio y luego una a cada lado cruzando mano con pie realizaremos tres series de 30 segundos como verán este ejercicio hay que realizarlo lentamente apoyando bien la espalda en el suelo llevando los brazos hacia el frente y agrupando las piernas en forma de bolita realizaremos tres series de 15 repeticiones con la ayuda de una silla realizaremos flexiones de brazos en forma controlada es importante que al apoyar las manos en la silla los dedos se dirijan en sentido hacia el cuerpo realizaremos tres series de 10 repeticiones con la espalda totalmente apoyada en el suelo realizaremos bicicletas con las piernas tratando de que éstas estén lo más estirada posibles coordinando con una abertura de brazos realizaremos tres series de 20 repeticiones en este ejercicio elevaremos brazos y piernas contrarias extendidas en forma coordinada hasta su encuentro realizaremos tres series de 20 repeticiones vamos a trabajar glúteos mantenemos el cuello bien flojo subimos y bajamos y vamos a hacer tres series de 8 a 12 repeticiones con cada pierna seguimos trabajando glúteos sentadillas con saltos seguimos trabajando glúteos sentadillas con saltos cada vez que hago la sentadilla trato de mantener la postura que no se vayan las rodillas para adelante y también hacemos tres series de 8 a 12 repeticiones seguimos trabajando glúteos sentadillas a un banco mantengo la postura las rodillas hacia atrás y hacemos tres series de 12 repeticiones estocadas con apoyo en altura mantengo la posición de la rodilla importante hacia atrás y hacemos series de 8 a 12 repeticiones con cada pierna 22 repeticiones con el